¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Bien! ¡Placo! ¡Marcelo! ¡Marcelo vos, Leo! Marcos, dale... ¡Almar la defensa ahí! ¡Almar la defensa! ¡Vamos, perro! ¡Está completa! ¡Todo ahí, Paculo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡No lo sueltas, no lo sueltas! ¡Almar la defensa! ¡Relevá, Líos! ¡Relevá! Tranquilo, tranquilo Ahora, 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 está solo, está solo No lo suelta No lo suelta Bien, es la defensa, bien Muy bien, muy bien Jockey, bien Bien, esperamos un segundo señores Sacando fotos, Pablo Acá no marca, señor Vayamos formando mientras que el señor se está nueva Sácalo otro Vamos ¡Gol! 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 Uno más Ahora vos, Franco Está solo, está solo Pescalo, pescalo Pescalo que está solo ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Faco! ¡Afuera! ¡Afuera, Dios! ¡Ale, seguí, seguí caminando! ¡Eso! ¡Muy bien, bien! ¡Seguimos, seguimos así! ¡Dale! Ya se cansa medio, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Franco, Franco, dale! ¡Franco, dale! ¡Franco, dale, Dani! ¡Franco! Gracias. Gracias. Cuidala, cuidala, cuidala. Bien, bien. Dale Franco. Andá, avanzá, andá, avanzá. Andá, andá, andá. Ojo, ojo ahí, Marco, ojo ahí. Vení Lio, vení Lio. Vale, suelo. Suelo, suelo. Dale Franco, dale Franco, al medio. Bien, bien. Vamos Franco, ahora es cuando, dale. ¡No! Eh, me estoy cruzando en la cámara, perdón. ¿Cómo? Lidia Flores. Bueno, se corta, y le manda un chata. No la divida, boludo. Si no, cobran. ¡Marco! Dale, y se le va. Ahí está. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Fácu! ¡Vamos! ¡Dele presión ahí, dale! ¡Sóganse! ¡Ya! ¡Quito, quito! ¡Eh, chuuuuuuu! ¡Vá solo, vá solo, vá solo! ¡Vamos, vamos! ¡Te sigo, te sigo, te sigo! ¡Vamos! ¡Rápido, Lío! ¡Rápido, Lío! ¡Rápido, Rápido! ¡Ahora! ¡Rápido, Lío! ¡Rápido, Lío! ¡Marco! ¡Pero Marcos, por Dios! ¡No hagas más, una de más, Marcos! ¡Vale, perro! ¡Me viene cerrando, ¿eh? ¡Una banca! ¿Cómo está ahí? ¿Quién es lo? ¿Bien? ¿Está girando? ¡No, no, no! ¡No bala! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven uno, ven uno! ¡Bienvenido! 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 ¡Callado, perro! ¡Vamos, tío, perro! ¡Callado, callado! ¡Vení, armado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Algo! ¡Vamos, vamos! ¡De franquitos! ¡Dale, dale, por el perro! ¡Dale, que queda! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Cuidado, Paco! ¡Cuidado, Paco! ¡Abre uno, no! ¡Le abrimos sueltos! ¡Esta, te abrimos sueltos! ¡Vamos, atentos! ¡Bien, Juaco! 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 ¡Sácalo, sácalo! ¡Bien, Juaco! 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 ¡Bien, Juaco!